DJ Puedo oscurecer Puedo ser rodeado de lo que yo nunca esperé Estar en la neblina de un gran dolor Y pensar que no hay salida para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo verá Él ha sido fiel Y por siempre lo será Con ustedes ¿Qué está Luis? Mi vida ya duda En tu lento ya oscura Él extiende en sus brazos de asco Y estando la tormenta Su mirada me alienta Otra vez, otra vez, otra vez Ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel Dios ha sido fiel, Él ha sido fiel, y por siempre Él lo será. Y por siempre Él lo será. Fiesta Lois, DJ-a.